hola que tal amigos bienvenidos al canal de vivanti espero que se encuentren muy bien quiero compartir con ustedes unas funciones nuevas que han llegado a google fotos para que las puedas implementar si usas esta aplicación para poder guardar como copia de seguridad tus fotos y vídeos en la nube el buscador de google fotos tiene tres sesiones personas mascotas lugares y cosas eso lo conocemos desde hace un tiempo pero ahora la búsqueda de documentos se divide aún más en categorías tales como capturas de pantalla documentos de identidad documentos firmados tarjetas de visita mensajes de texto tablero póster entre otros todo lo que debes hacer es introducir la palabra clave en el buscador e ir probando con los diferentes tipos de documento que se te ocurra si tienes una membresía de google one puedes disfrutar de más funciones de edición son una especie de filtros que se enfocan en mejorar la imagen en cuanto al rango dinámico luminosidad color contraste entre otros pero dentro de los ajustes de edición tenemos dos nuevos que se resaltan con un icono de naranja para que el usuario sepa que son nuevos por un lado tenemos la función de mejorar nitidez que te permite aumentar el detalle de una imagen resaltando los bordes y haciendo que las fotos parezcan más perfiladas la otra característica se llama reducción de ruido y hace casi todo lo contrario intenta empastar las zonas con artefactos o grano buscando tonos uniformes que aumente la sensación de que la imagen no tiene falta de resolución ahora puedes añadir fotos y vídeos sin conexión de esta manera organiza su contenido antes de subirlo de forma automática todos los cambios que hagas a las carpetas como crear una nueva eliminar fotos mover a otra carpeta se sincronizan de forma automática cuando vuelvas a tener datos o wifi cuando quieras editar un vídeo en google fotos ahora tendrás nuevas opciones de edición entre las que se destacan estabilizar quitar el sonido exportar una toma del vídeo como una imagen cambiar la relación de aspecto recortar rotar realizar ajustes para mejorar el vídeo lo que es el brillo el contraste la saturación el color aplicar una serie de filtros y añadir anotaciones al terminar la edición tienes dos opciones crear una copia del vídeo con las modificaciones o reemplazar el original y por último tenemos la integración con google lens cuando estés viendo una imagen en tu cuenta de google fotos si dicha imagen contiene algún tipo de texto te vas a dar cuenta que sale una nueva sección de bajo llamada lens o copiar texto de la imagen al pulsar en lens tendrás más opciones como seleccionar texto escuchar traducir y si deslizas hacia abajo google buscará imágenes similares en la web de tal forma que puedas encontrar el mismo producto o información que contiene la fotografía esas son las nuevas funciones que hasta el momento se han implementado en google fotos si quieres más trucos y consejos te voy a dejar aquí este artículo o puedes ingresar a vivanti plus punto com vas a la sección de trucos y ahí vas a encontrar google fotos para que puedas explorar todas las funciones que tiene esta aplicación para ti gracias por ver este vídeo no olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte hasta pronto